Muy buenas, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Letras Libres y UNIR. Hoy sobre el tema, la crítica de cine en una revista literaria. Esta sesión pues estará dirigida a los amantes del cine, aquellos que creemos que el cine guarda estrecha relación con el mundo en que vivimos y nos ayuda a comprenderlo mejor. Es el oficio del siglo XX, que diría Cabrera Infante. Yo diría que más aún es oficio del siglo XXI. Y contamos con la presencia de Fernanda Solórzano. Bienvenida, Fernanda. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Fernanda es crítica de cine mexicana y compartirá con nosotros sus temas como las decisiones, los procesos, los retos de abordar el cine en congruencia con la vocación editorial de la revista Letras Libres. Fernanda es además ensayista, editora y crítica de cine mexicana. Fue subdirectora editorial de la revista Viceversa, jefa de información del seminario día 7 del periódico El Universal y coeditora de la revista Letras Libres. En esta última, tuvo a su cargo la sección de cine desde el año 2005 hasta el 2023 y actualmente sigue siendo su asidua colaboradora. Ha publicado textos sobre crítica cinematográfica en diversos diarios y publicaciones culturales de México y del extranjero, otros países como España y Reino Unido. En el año 2017 publicó su magistral libro Misterios de la Sala Oscura, Taurus, el cual reúne una serie de ensayos que analizan películas dentro de un contexto histórico. Ha sido conductora de programas de televisión nacionales y extranjeros y actualmente se encuentra a cargo del programa de televisión Encuadre Iberoamericano y tiene a su cargo el noticiero radiofónico Atando Cabos. Una vez más, bienvenida Fernanda, muchas gracias por acompañarnos y os invitamos a disfrutar de esta estupenda charla. Muchas gracias otra vez por esa presentación tan generosa, Yanelis. Al principio dijiste algo que me parece central para esta conversación que vamos a tener, que es que el cine es esta especie de espejo que por un lado como tal nos refleja, pero a la vez se alimenta de nuestras formas de estar en el mundo. Para mí este diálogo siempre ha sido muy importante. Sé que existen ramas de la crítica cinematográfica que se centran específicamente en la película, mucho más formalistas, a las que no les interesa incorporar los elementos del momento en el que se exhibe la película o en el que se produce, pero yo por cuestiones incluso biográficas, yo estudié literatura latinoamericana, nunca he podido relacionarme con los libros ni con el cine de no ser desde mi experiencia. Creo que la crítica cinematográfica objetiva no existe. Creo que todos cargamos con un bagaje de experiencias que nos hacen vivir el arte en general de manera distinta y que un crítico a lo más, a lo que puede aspirar es a ser transparente respecto a cuáles pueden ser las filias, las fobias, las resistencias, todo aquello que puede sesgar su visión de una película, ponerlo sobre la mesa y por lo demás tratar de ser lo más analítico y racional posible sobre por qué los elementos de una película funcionan o no funcionan. Cuando me invitaron a formar parte de este ciclo de conferencias, se me invitó a hablar de la crítica cinematográfica en general, cosa que a mí me agobió mucho porque, bueno, creo que hay infinidad de definiciones de lo que es la crítica cinematográfica, dependiendo de las distintas escuelas que han surgido en distintos países, en distintas décadas. Me pareció inabarcable cubrir eso en una sesión como esta y sobre todo me pareció no muy pertinente con respecto al ciclo de conferencias y de pláticas al que pertenece esta conversación, muchas de ellas, la mayoría las he visto, y que han sido dadas por los colaboradores y los editores de la revista Letras Libres. Entonces, dicho esto, habiendo dicho que no quería centrarme en definiciones de crítica cinematográfica, sí quisiera rescatar, no es tanto una definición, sino una división que suele hacerse, entre lo que se da por llamar la crítica de cine periodística, que es la que se ocupa de recoger la declaración de un director, de hablar de la película recién estrenada, de dar una, valga la redundancia, una noticia del mundo del cine, una muerte, en fin, ese tipo de crítica, yo no sé si llamarla crítica, pero bueno, justo a ese debate vamos a entrar. Que se publica sobre todo en semanarios, se publica en diarios, lo que nosotros aquí llamamos periódicos, y que en la era de internet, pues ha proliferado muchísimo por las condiciones que permiten el mundo de las redes, ser inmediato, también algo que podría, yo no quiero sonar como alguien que se opone a las nuevas tecnologías, nosotros en Letras Libres nos hemos beneficiado inmensamente de ellas, hemos tenido que adaptar nuestro lenguaje, nuestros contenidos, así que no estoy renegando para nada de eso, pero sí creo que se puede perder muchísimo de la conversación alrededor del cine en este tipo de la llamada crítica periodística. Por otro lado, en oposición se habla de la crítica académica, que, como su nombre lo indica, es aquella que se publica en revistas especializadas, en el mundo académico, y que generalmente tiene como lectores a un gremio muy cerrado, no son tipos de ensayos que se difunden al exterior, y bueno, este tipo de crítica se dice que se ocupa de entender una película en el contexto de un género, de un género de cine, o en el contexto de la historia del cine, o por su repercusión cultural. Me pareció útil rescatar esta división como punto de partida, porque lo que me interesa hacer a lo largo de esta plática es disolverla, es disolver esta diferencia, y para hacerlo, pues voy a tomar como ejemplo, mi modo, textos que he publicado yo misma en Letras Libres, yo comencé a publicar en Letras Libres hace ya 20 años, he seguido haciéndolo en la parte impresa, también he seguido haciéndolo a través de un videoblog, pero también esto quería aclarar, me interesó sobre todo hablar de mi trabajo en la revista impresa, porque como en algún momento dijeron mis compañeros editores, Eduardo Uchin y Emilio Ribó, la planación de una revista impresa, nos obliga a pensarnos más allá del futuro inmediato, de este futuro inmediato, o de este presente inmediato en el que parecemos existir solamente, esto pues por nuestra casi adicción a las redes sociales, a la tecnología. Pensar en una revista mensual, como lo es Letras Libres, nos ha obligado a todos, y me incluyo en la parte de los textos que he publicado ahí, nos ha obligado a pensarnos como resultado de un pasado, a pensar en qué va a ser relevante, no dentro de un día o dos, sino en qué va a ser relevante, obviamente en el mes en el que se publique la revista, pero que también tenga un sentido para lectores de esa revista, para quienes gusten de conservar el ejemplar físico, ni modo, pertenezco, tengo que confesarlo, pertenezco a una generación fetichista, que todavía le gusta leer en papel, y que colecciona estos ejemplares en papel, porque creo que una revista impresa, una revista encuadernada, es un pequeño universo en donde los textos dialogan entre sí, y esta es otra de las cosas de las que voy a hablar más adelante. Así que, bueno, dentro de unos minutos, todavía no me voy a permitir mostrarles algunos de los textos que he publicado en Letras Libres, pensando en estos retos, pensando en cómo poder fusionar estos dos universos, el universo de la llamada crítica periodística, la que atiende de alguna manera a la coyuntura, a las películas de las que se han estado hablando, pero que también permite al lector dar un paso más, y permite, sobre todo a los lectores de la revista, una revista que, bueno, como ustedes saben, tiene un pie bien puesto en una tradición literaria y artística, en la que hay una preocupación por la forma, hay una preocupación por cómo se presenta un ensayo, o por cómo se argumenta, algo que también lo vuelve distinto a las publicaciones inmediatas, en las que tal vez lo importante no es el estilo, no digo que sea nuestra única preocupación, pero sí nos interesa cuidar el lenguaje, no desde un lugar purista, sino simplemente para, porque nosotros vivimos enamorados de las palabras, por eso mencioné que yo había estudiado literatura, para mí cómo se presenta un argumento en papel, sigue siendo una forma de creación, para mí el ensayo es una forma de creación, y he querido que el tipo de crítica que he publicado en Letras Libres pertenezca a este género, ¿no? Por un lado, Letras Libres es una revista que sí, que está anclada en esta larga tradición literaria y artística, pero también es una revista que está interesada en abordar y en provocar debates políticos, debates económicos, debates sociales, muy del momento, y también para mí ha sido muy importante que mis ejercicios de crítica cinematográfica, estos dos atributos estén presentes, ¿no? Por un lado, para tomar en cuenta el universo de lectores al que está dirigida la revista en general, y porque mi opinión es lo que conforma el mejor tipo de crítica cinematográfica, y es aquí donde creo que esta división que mencionaba al principio, pues se puede disolver. Creo que por más que un texto sobre cine dependa de, no sé, de la oferta cinematográfica y de que los lectores tengan acceso a la película de la que se está hablando, que es uno de los requisitos que yo siempre, o uno de los criterios, mejor dicho, que yo siempre he buscado a la hora de elegir los temas que voy a tratar en la revista, que no se quede simplemente en la reflexión o en el comentario de una película que solamente se vio en un festival y al que nadie nunca va a poder tener acceso, para mí siempre ha sido importante que se puedan ver, ya sea en las carteleras o en las muchas plataformas que ahora también exhiben películas. Pero creo que he buscado que esté anclada en esta coyuntura, pero que también se pueda ir más allá, que se pueda dialogar con las distintas tradiciones, disciplinas, artísticas, que dentro de la misma revista se abordan, y por supuesto con todos aquellos ensayos que cada vez han sido más determinantes, sobre todo en el contexto mexicano, los ensayos históricos, políticos, los que intentan interpretar nuestro momento un poco complicado, nuestro momento en el que pasamos por una incertidumbre, y bueno, no me toca a mí aquí en esta presentación comentar, pero que por supuesto que influyen también en la sensibilidad de los espectadores a la hora de recibir una película, no necesariamente películas mexicanas, he escrito de todo tipo de películas, porque creo que además las mejores películas les pueden hablar a públicos de distintas nacionalidades, son pequeñas metáforas, son puentes que nos permiten también aprender de lecciones del pasado. Y bueno, antes de ya comenzar con los ejemplos que les he preparado, quiero comentar algo muy importante, que quizás suena muy pedestre, pero que me parece fundamental, que es la libertad que da a los colaboradores de una revista como esta, el hecho de que no se recibe, la revista no recibe ningún tipo de financiamiento en forma de publicidad por parte de, hablando de cine, por parte de distribuidoras, o de exhibidoras, o de casas productoras, y de esa forma evitamos que los contenidos no estén de ninguna manera condicionados por estos vínculos. Esto también daría para una plática mayor las formas peligrosísimas en las que la publicidad pagada puede contaminar a veces los contenidos de una revista. Mi hipótesis es que por eso casi no existen, por lo menos en México, revistas de cine, porque inevitablemente se busca la publicidad de personas involucradas en el cine, de, repito, casas productoras, casas exhibidoras, y esto acaba creando una especie de pacto tácito entre ambas partes en donde se da por hecho de que el colaborador pues va a ser benévolo con la película de la que se está hablando o no va a incomodar a sus anunciantes. Yo creo que esta es una de las razones por las que Letras Libres ha podido tener un diálogo tan honesto con sus lectores que no permitelo y yo lo digo casi con una forma de agradecimiento que a pesar de que pues es una revista pequeña en el sentido de que no tiene un tiraje enorme, se ha logrado mantener como una revista independiente a diferencia de periódicos o de diarios que es lo que está sucediendo, que están eliminando de sus secciones culturales la crítica de cine como tal porque es mucho más atractivo presentar, repito, por ejemplo, la cobertura del festival es más atractivo presentar la foto en la alfombra roja que comentar una película y bueno, yo por mi formación nunca he podido hacer esto y por estar de acuerdo y por querer seguir estando de acuerdo con el perfil editorial de Letras Libres me parece que esto está fuera de la cuestión, aceptar ese tipo ese tipo de vínculos. Voy a empezar ahora sí con la breve proyección de diapositivas que presenté justo porque comienzo con uno de los ejemplos, con uno de los géneros más problemáticos en este sentido que es el género, bueno aquí es simplemente repetir lo que ya habían mencionado también mis compañeros que hay que aprovechar la coyuntura pero no hay que depender de ella para poder lograr esta revista. Uno de los géneros más problemáticos en este sentido es la entrevista. Actualmente es muy difícil acercarse a un director directamente para hablar de una película, hay que pasar por una red de casas de publicidad por sus representantes, en el caso de las películas presentadas por Netflix, una red de agentes de prensa, en fin, es una verdadera pesadilla y esto se traduce cuando se logran estas entrevistas, se traducen en entrevistas muy monitoreadas por muchas personas que están literalmente caminando alrededor de las dos personas que están conversando, generalmente no pasan de cinco minutos y se pide al entrevistador que no vaya a incomodar con sus preguntas al director y sobre todo que no se salga la conversación de la película que se busca promover, es decir, se da por hecho que el medio, en este caso Sería Letras Libres, es una especie de brazo publicitario para la película, cosa que a mí siempre me ha parecido enloquecedora, pero actualmente cada vez más esas son las condiciones y bueno, el ejemplo que quise presentarles aquí fue la entrevista que logramos publicar con el director Alfonso Cuarón a propósito de la película Roma, esta entrevista se publicó en diciembre del 2018 cuando supimos que Roma se iba a exhibir en el Festival de Morelia pues yo intenté hacer todos los todos los trámites necesarios para poder acceder a una entrevista con Cuarón se me dijo que solamente que podían en todo caso de que se pudiera hacer una entrevista no iba a pasar de cinco minutos yo dije que no, eso no iba a ser posible y que yo hubiera querido que fuera una entrevista conversada, una entrevista tranquila, una entrevista reposada me dijeron que eso no podía ser que lo más que me podían ofrecer eran cinco minutos por teléfono y eso quizá no podía quizá no se lograba pues quizá otros medios hubieran aceptado nosotros decidimos no aceptar lo que resultó en que estando ya la película a punto de estrenarse en Morelia recibí una llamada en la que se me decía que solo se iba a dar una entrevista a medios mexicanos que iba a ser a Letras Libres y finalmente pude conversar con Alfonso Cuarón sobre su filmografía sobre su sobre su trayectoria en México sobre su trayectoria en Estados Unidos durante más de 20 minutos a pesar de que los representantes de prensa daban vueltas y demás y todo esto es para decir para enfatizar lo importante que es el apoyo de los editores en un medio quizá en otro caso me hubieran dicho no acepta lo que sea en cualquier momento pero creo que y esto lo digo también porque creo que hay un dragón más que vencer que es el de las nuevas agencias de prensa que son las intermediarias que quizá no conocen cuál es la trayectoria o cuál es el peso de una publicación en general Cuarón perfectamente ubicó Letras Libres le pareció que la entrevista no iba a ser simplemente una entrevista que quisiera hablar sobre cómo fue la experiencia de los actores todos estos temas que son profundamente gastados sino que iba a ir más allá entonces también creo que una de nuestras batallas y lo digo para quienes nos estén escuchando y que a veces se enfrenten estos obstáculos creo que también una de nuestras batallas a librar es la de tender puentes con los creadores porque los creadores generalmente sí son conscientes de las repercusiones que puede tener que sus palabras se repliquen en un medio de un tipo o de otro tipo este es uno de los ejemplos otro de ellos fue una entrevista con el director Carlos Regadas es un director muy polémico en México polémico porque se dice que es provocador que es transgresor se dice que es críptico y a nosotros nos interesaba y a mí en particular me interesaba llevar la conversación por el lado de cómo se relacionaba él con su audiencia y esto que quizá por ser una por tratarse de un género periodístico como es la entrevista podría haber quedado en de qué se trata tu próxima película dio pie a que un artista hablara pues propiamente de hermenéutica de recepción algo mucho más de acuerdo a un perfil literario como lo es letras libres esto en el caso de las entrevistas que repito es uno de los por ser algo en lo que uno de lo que uno necesita a otra persona no es como un ensayo en donde uno simplemente se pone a redactar esto es uno de los este es uno de las batallas más difíciles de librar pero yo siempre confío en que un colaborador que se propone hacerlo lo puede lograr otros de los textos que me han permitido ser coherente con el perfil editorial de la revista son los textos basados en efemérides efemérides que no solamente se ocupan de decir hace tantos años o hace tanto tiempo se estrenó una película sino de revisar qué significa esa película en el momento contemporáneo escribí sobre los 20 años de la película el club de la pelea de David Fincher por cierto creo que este fue uno de los textos más reproducidos después en la página de internet y lo hacía con la intención de hablar de cómo un personaje que era el personaje interpretado por Brad Pitt se convirtió en un héroe instantáneo en un momento en el que se celebraban valores muy distintos a los que se procuran o a los que se difunden ahora un personaje como ese en este momento sería calificado como la encarnación de una masculinidad tóxica entonces bueno aquí de lo que me lo que me interesaba hablar y provocar también una reflexión en los lectores es como es de cómo el momento en el que una película se estrena tiene absolutamente todo que ver con cómo es recibida y cómo la sensibilidad va cambiando para bien y para mal y esto también lo voy a tocar un poquito más adelante hablando de otro texto basado en un efeméride escribí sobre el silencio de los inocentes para para hacer un recorrido de un género que en este momento como ustedes saben es tremendamente popular que es el género del true crime aunque estemos hablando de ficción pero sobre todo de las películas o de las series en donde el no sé cómo ponerlo el protagonista o la figura central es quien ejecuta la violencia esto ha dado pie a mucha crítica a muchas críticas o a muchos cuestionamientos sobre la glorificación del asesino y sin embargo trazar el origen de este género que fue a mí me parece que fue el silencio de los inocentes la película pionera y después hay una serie que seguramente ustedes todos conocen que se llama Mindhunter de David Fincher en donde se habla de cómo en algún momento la FBI implementó la práctica de hablar con asesinos para entonces poder más o menos anticipar cuáles eran cuáles serían sus acciones esto dio pie a todo un género televisivo pero también casi iba sucediendo en la realidad al mismo tiempo me pareció que quizá muchos lectores no conocían esto hago también un poco de anecdotario en este texto en tanto que quizá muchos lectores mexicanos no sabían que el personaje Jaime Valécter estaba basado en un médico mexicano que vivió en el norte del país entonces bueno procuré que este texto no hablara simplemente de la película sino que intentar incluso especular de dónde viene la fascinación que nos provocan estas series y estas películas se suele decir que es el mórbo lo que lo motiva creo que hay razones mucho más profundas razones que plantea el mismo creador del programa del FBI que es que él dice que nosotros siempre buscamos vernos reflejados en el monstruo es decir no les voy a contar el contenido de la reseña pero bueno es un poco para dar la idea de lo que se puede hacer cuando una película cumple cierto tiempo para no quedarse simplemente anclado en las coordenadas otras dos formas en las que él ha podido dialogar con los lectores de la revista y con los otros textos que se han publicado en la revista es a través de sí de la coyuntura política voy a hablar en el caso mexicano hay un director que se llama Luis Estrada que ha sido nuestro director crítico del poder más consistente fue gracias a su película La Ley de Herodes que dejó de existir censura gubernamental en las películas por una pifia algo que incluso yo publiqué Letras Libres fue creo que mi primer texto en Letras Libres una crónica de un festival en el que la película se iba a proyectar una película que criticaba los partidos políticos era la época en la que el PRI era todavía el partido que llevaba gobernando 70 años y llegó un funcionario a decir que no había llegado la copia no tomaron en cuenta que el festival estaba repleto de prensa de otros países y por supuesto esto dio la vuelta al mundo porque no era cierto que no hubiera llegado la copia el gobierno mismo la quiso parar entonces este mismo director que había roto la censura en el cine que pretendía denunciarla unos años después lanza una película que se llama La dictadura perfecta y a mí me pareció interesante dentro de Letras Libres hacer ver que la película estaba cayendo en el mismo vicio que estaba denunciando La dictadura perfecta como muchos de ustedes saben es una frase que acuñó Mario Vargas Llosa refiriéndose al priismo para decir que estas grandes dictaduras de partido muchas veces benefician a ciertas personas con la apariencia de permitir criticar al poder para de esa manera dar la apariencia de que es una democracia y esta película por cuestiones de financiamiento se sabe que recibió financiamiento del gobierno en turno lo cual era un poco replicar el modelo que estaba denunciando en fin era una forma también de mostrar a los lectores cómo funciona la política cultural respecto al cine en México el siguiente el siguiente ejemplo fue una reseña publicada cuando inició el mandato el primer mandato esperemos que sea el único no sé del presidente Donald Trump a mí me parecía una novedad irme por otra película o sea me pareció que era un acontecimiento tan importante y tan inesperado que no había manera de darle la vuelta pero que había muy poco en el cine que permitiera hablar de eso entonces lo que lo que quise hacer y que se podría hacer ahorita en muchos otros temas es hablar de documentales y películas que ya habían anunciado a los espectadores de Estados Unidos como el partido demócrata había ninguneado y había totalmente ignorado a lo que sería la base de votantes del presidente Trump lo que Hillary Clinton llamó los deplorables como sistemáticamente la televisión en programas como Saturday Night Live hacía burla de los llamados rednecks sin darse cuenta de que al hacerlo estaba sembrando el terreno para que germinaran semillas como la base de votantes tan amplia como la que tiene actualmente Donald Trump en el mismo sentido de temas contemporáneos de otro tipo en este caso relativos a la sensibilidad cultural de los tiempos hace poco se estrenó la película Tar y esta es una de las pocas reseñas en las que me dediqué a hablar de una sola película si se dan cuenta la mayoría de ellas hago referencia a otros programas de televisión otros directores o bueno si ustedes gustan buscar estas reseñas en el buscador los pueden leer con todo gusto aquí me pareció una muy buena oportunidad para hablar de cómo esta película estaba siendo casi cancelada a priori cancelada es el término que se utiliza ahora para hablar de las películas o las obras de arte que se juzgan desde un criterio moral por presentar a una mujer que cometía abusos sexuales y que sin embargo era glorificada muchas personas se negaron a ver esta película por decir que era increíble que su personaje protagonista apareciera la mayor parte de la película que era como una manera de validar ciertas actitudes a mí me pareció que se estaba perdiendo totalmente el punto algo que Letras Libres siempre hemos querido defender es la libertad de la crítica la libertad de la crítica en las artes algo que actualmente pues como ustedes saben es las batallas culturales han dado pie a que muchos críticos culturales permanezcan incluso en silencio por temor para ellos mismos ser linchados o ser cancelados yo quise hablar de TAR desde esa óptica hacer notar como los temas eran otros y otra reseña que habla sobre el mismo tema pero antecediendo a la reseña de TAR casi por cinco años es la que empieza a dar cuenta de este fenómeno se llama el hilo fantasma a propósito de la película de Paul Thomas Anderson que llevaba ese título en la era del consentimiento en ese momento era muy novedoso que las películas fueran juzgadas a partir de estos modelos ideológicos esta fue una de ellas un crítico que yo admiro mucho que se llama Mark Cousins publicó un ensayo en una revista que yo admiro mucho la que llegué a colaborar que se llamaba Siren Sound diciendo que nunca quería volver a ver una película de este director y que muchos directores entonces deberían ser en fin todos los argumentos que ustedes ahora conocen a mí me pareció que era momento de hacer una advertencia sobre lo que podía llegar a pasar si seguíamos juzgando las películas por sus partes y no por la forma en que las partes se relacionaban entre ellas de no ver las relaciones de los personajes dentro de la película así que estas estas dos estas dos reseñas más o menos intentan pelear ese frente pelear el frente de la libertad a la hora de interpretar una obra de arte y de no concluir o de no anticipar o de no especular sobre comportamientos de los cuales ni siquiera estamos seguros que ocurrieron y bueno también en el contexto mexicano en algún momento nos pareció importante resaltar como algunos documentales estaban notando algo que en la realidad no de lo que no se hablaba en la realidad que es que en muchas masacres o en muchas ustedes como saben México está pasando por un momento de violencia extrema no se decía que el ejército estaba involucrado que el ejército estaba coludido con el narcotráfico había un gran tabú alrededor de eso y curiosamente en un mismo año se exhibieron tres documentales que lo comprobaban que daban fe y que daban testimonio de ello uno de estos casos terrible fue cuando en una universidad del norte del país el ejército intentando perseguir a los narcotraficantes mató a unos estudiantes pero intervino la escena del crimen e hizo parecer a dos estudiantes los hizo hizo creer a todos los demás que eran sicarios y las familias de estos estudiantes pues vivieron la peor sanción social posible durante mucho tiempo y creo que una de las misiones de la revista también es poner estos temas sobre la mesa la exhibición de este documental y la difusión que se le dio a este documental permitió que hasta hace poquitos esto sucedió hace muy pocos meses el ejército mexicano pidiera disculpas a las familias por haber satanizado a estos dos estudiantes que simplemente iban pasando por ahí en un momento desafortunado en un tema nada relacionado pero también intentando tomar como pretexto algo que estaba sucediendo en la coyuntura para hablar de otras cosas publiqué un texto sobre la película muerte en Venecia a propósito de que su protagonista el niño Tazio el niño que aparecía en esa película como la encarnación de la belleza perfecta de la belleza platónica de la belleza ideal ahora contaba en un documental que se exhibió en un festival y como dije en un momento a mí nunca me ha interesado hablar solamente de películas oscuras inaccesibles sino quiero siempre compartir el visionado de las películas con el público dije no voy a hablar de ese documental pero sí voy a hablar de cómo este hombre ahora ya mayor se quejaba de que toda su vida había sido perseguido por la sombra de ese personaje y cómo esta idea de la belleza efímera y de la belleza casi divina acaba siendo aplastante incluso para quienes llegaron a encarnarla en algún momento por supuesto quise trazar puentes a la novela de Thomas Mann en la que estaba inspirada la película a cómo Thomas Mann mismo tenía una relación problemática con una una homosexualidad reprimida que su esposa después divulgó en fin tratar también de tocar temas literarios y de ver cómo el mismo Visconti fue uno de estos artistas que quizá ahorita sí merecerían una especie de sanción social en la forma en la que trataba su protagonista al niño al actor entonces también esta reseña procuraba hablar de la relación de los directores con sus actores de cómo muchas veces las películas son una especie de reflejo de esos demonios que se exorcizan en un set de filmación que no estoy segura de que nosotros tengamos la última palabra sobre si esto es válido en el arte o no a nosotros nos toca ver las películas e integrarlas a nuestra conciencia relacionarnos con ellas quizá a mí siempre me ha parecido que el arte es una especie de laboratorio perfecto para experimentar emociones que no que no podríamos actuar en la vida real nos permite tomar una postura con respecto a actitudes con respecto a modelos de vida y creo que hablar de historias como estas de películas como estas poner estos temas sobre la mesa es repito una de las una de las cosas más valiosas de una revista con el perfil de letras libres y por último muchas veces casi todas las veces se me invitó a ser parte de lo que se llama el dossier de la revista que es el tema central en donde se publican textos largos muy pocas veces he encontrado pues películas que no fueran simplemente rellenos del tema no quería nunca me ha parecido correcto simplemente querer encajar en el tema pero cuando cuando se hizo esta revisión de de Pablo Picasso me pareció que si había mucho que decir y no porque el cine hubiera dado grandes películas al respecto sino simplemente por eso justamente por eso porque no había realmente aportado nada y las biografías ficcionadas que había aportado glorificaban esta parte de Picasso que por otro lado se condena entonces esto también ponía sobre la mesa el tema de las biopics de cómo las biopics van por naturaleza en contra de la idea de que el artista debe de ser contemplado como algo distinto a su obra yo no creo que se puedan separar el artista de la obra y yo sé que cuando alguien dice esto es para condenar en paquete yo lo digo en otro sentido yo lo pienso como claro una obra siempre va a ser siempre va a ser producto de las obsesiones de los demonios de los lados oscuros de un artista lo que no significa para nada aprobar las actitudes del artista y sin embargo las obras van tomando un camino propio para nosotros es posible relacionarnos con ellas e integrarlas a nuestra experiencia e integrarlas a nuestra escala de valores y en esa medida dialogar con infinidad de películas de libros de obras de teatro para letras libres valga la redundancia en el nombre mismo de la revista creo que esta libertad siempre ha sido fundamental la de poner temas sobre la mesa y habiéndolo hecho entonces tomar una postura al respecto no estamos en favor para nada de impedirle al lector llegar a sus propias conclusiones algo que creo que también caracteriza esta publicación es el respeto profundo a la inteligencia de sus lectores y bueno también ese es uno de los valores que yo he querido conservar dentro de mi trabajo como crítica de cine dentro de esta revista me gustaría hablar de muchas otras reseñas que he escrito pensando en cómo las revistas que ahora parecerían extintas las revistas en las que no se habla solo del momento o en las que no se busca el llamado clickbait esta forma de llamar la atención simplemente para conseguir lectores ya sea virtuales o impresos los impresos cada vez más escasos sino como una forma de pensarnos no solo en el presente sino en relación a nuestro pasado y con miras al futuro el cine siempre ha sido eso es una de las artes más generosas en ese sentido y pues bueno ojalá y tengan preguntas para hacer me encantaría conversar con ustedes y muchas gracias por su atención por supuesto muchas gracias Fernanda por esta brillante charla a mí la verdad que me ha impresionado mucho todas las aportaciones del mundo cinematográfico los medios los lectores el análisis cinematográfico bueno yo también soy especialista en literatura hispanoamericana es una apuesta muy sólida la literatura hispanoamericana en nuestra universidad como parte del área del área de humanidades que coordino así que bueno me ha alegrado mucho encontrar una compañera de literatura hispanoamericana por aquí y bueno igualmente suscribo la idea de que el ensayo es una forma de creación y desde esta idea con la que estoy totalmente de acuerdo y también pienso que no hay un criterio objetivo o cuantificable para hacer crítica bueno creo que todos los literatos pensamos esto y que lo fundamental lo imprescindible está en las palabras pues tengo aquí una pregunta que han dejado los participantes y que dice ¿cómo sabes cuando estás frente a una buena película o lo contrario a una película que no es buena a una mala película? Es una pregunta muy interesante porque claro como decía en algún momento para uno es inevitable que uno tenga una cierta reacción visceral ante una película y creo que lo más importante primero es distinguir de dónde viene esa reacción muchas veces es de gustos y preferencias personales que son válidos pero que tampoco se pueden hacer extensivos que se tienen que tomar en cuenta antes de emitir una opinión yo más que hablar de películas buenas o malas creo que en todas se puede rescatar algún elemento y que ese elemento llegue a ser una escena la participación de un actor en fin todo puede llegar a ser que la película entera valga la pena y sin embargo para mí una película que funciona por llamarlo por hablar por poner un verbo es aquella en la que hay un cierto riesgo hay un elemento de riesgo y de apuesta personal creo que uno de los grandes problemas actuales del cine es que se apuesta por películas que están perfectamente calculadas para gustar a un gran número de gente esto ha tenido que ver también con el cierre de muchas salas de cine en parte por la pandemia en parte por la competencia con las plataformas en donde la forma más segura de llevar espectadores a las salas ha sido apostar por las franquicias por las películas de superhéroes no estoy en contra de las películas de superhéroes simplemente creo que es algo que por desgracia por lo menos en México ha impedido que propuestas más personales más pequeñas con menos recursos para difundirse previamente al estreno puedan ser vistas entonces a mí realmente yo tengo casi una una especie de no quiero decir repulsión porque también es muy fuerte sino aquellas películas en donde se nota que hay una fórmula preconcebida para agradar al público para complacerlo para no cuestionarlo me parece que son películas pues que ocupan recursos que ocupan espacio que ocupan tiempo yo sigo lo dije en algún momento creyendo que el arte es un espacio en el que como en ningún otro tenemos la oportunidad de salirnos de nuestra zona segura de nuestra zona de confort por lo menos en lo emocional sabiendo que nuestra integridad física va a permanecer intacta vamos a salir de una sala de cine o de la sala de la casa y vamos a estar perfectamente bien y sin embargo algo pudo haber cambiado en nuestro interior entonces no sé si respondí la pregunta pero para mí una buena película es una película que toma ese riesgo que se atreve a interpelar a su espectador y bueno aquí me pasa en otra pregunta que dice lo siguiente ¿qué elementos de la crítica cinematográfica permiten acercarse a las películas ficcionales como un ejercicio de memoria como un registro de la historia? El cine histórico creo que es un tema muy interesante porque es muy desafortunado el cine histórico que se hace sobre todo cuando se pretende simplemente replicar modelos oficializados estas de la historia en México eso ha sido un problema enorme todas las películas que han intentado hablar de la historia de México lo hacen replicando el modelo de héroes y villanos que como se sabe eso no existe en ningún ámbito entonces hay un espero que esto no se convierta en una respuesta muy larga pero en algún momento en Estados Unidos un historiador se dio cuenta de que o lo puso sobre la mesa que las películas sobre historia estaban actualmente siendo más influyentes en los públicos más jóvenes que los libros de historia y que entonces no había que despreciarlas muchos historiadores estaban despreciando el cine porque decían bueno nosotros somos quienes divulgamos la historia las películas pero no que había que atender de qué forma se estaba replicando la historia y que una y decía y yo estoy de acuerdo con esto y con esto lo respondo decía que las mejores películas históricas son las que dialogaban con el momento presente las que nos permitían entender qué cosas estaban en juego en este momento pienso estoy pensando por ejemplo en la película más reciente de Scorsese Los asesinos de la luna se llamó aquí en donde claro se está hablando de un episodio de Estados Unidos en donde un grupo de inmigrantes blancos exterminaron a una población nativa y pareciera que está hablando de un ejemplo de un caso muy específico y sin embargo es un western mucho más apropiado a nuestros tiempos ¿por qué? porque no se trata de un vaquero matando a un indio nativo se trata de una persona con más medios y más recursos fingiendo ser benevolente con los pobladores nativos de un lugar entonces creo que esas actitudes enmascaradas pueden llegar a ser mucho más nocivas y creo que sucede es un poco el equivalente al populismo en donde personas que están buscando establecerse en el poder pues le dan por su lado o buscan hacer promesas que saben que no van a cumplir pero que seducen a personas a las personas más necesitadas cuentan con su voto y una vez que lo tienen ellas son las primeras en ser perjudicadas entonces bueno creo que el cine histórico tendría pues no como obligación no creo que el cine tenga obligaciones pero pues creo que sería mucho más interesante entendido no solamente como la adaptación fiel de un momento porque creo que también eso sería imposible sino como una forma como una forma de presentar al público un riesgo vigente finalmente para eso nos interesa también conocer la historia para entender cómo podemos volver a fallar o cómo podemos evitar volver a fallar en algo y creo que tenemos tiempo para una pregunta más ¿qué es más importante? ¿qué piensas que es más importante en el cine? ¿el fondo o la forma? creo que te voy a dar una respuesta que es un lugar común creo que son indivisibles creo que cuando alguien dice esta película no estuvo tan bien pero tiene una fotografía maravillosa entonces la fotografía no es maravillosa la fotografía falló porque estuvo estuvo opacando la esencia de la película muchas veces en las cuestiones de los premios y de la candidemia y todo esto se premia por ejemplo a la fotografía o a la edición y todo que es más llamativa y creo que muchas veces son las que ni siquiera se notan las que deberían de ser más aplaudidas porque son las que permiten que se cuente una historia entonces vamos necesitan creo que ir de la mano y en ese sentido creo que un director tiene toda la responsabilidad el lucimiento de un fotógrafo en sí mismo creo que no no aporta mucho a una película pues muchas gracias Fernanda y a todos los participantes gracias a ustedes a todos el interés las aportaciones la brillantez muchas gracias en todo esto en torno a nuestro ciclo de conferencias letras libres y unir por todas las palabras dichas por las escritas y con esto clausuramos la sesión y nos despedimos hasta el próximo encuentro en el que esperamos contar con vuestra presencia un abrazo hasta luego un gusto hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.